Las protestas de Santiago se escenificaron en Licea y Almedio, donde piden asfalto para calles. En la Ciénaga solicitan arreglo de las calles circundantes a la avenida Circunvalación Norte, donde aseguran fueron destruidas por los camiones pesados, mientras que en Navarrete exigen la construcción de un acueducto. En Moca la protesta fue por falta de agua potable y contra los apagones de Ede Norte, incluyó camas de neumáticos en sectores como Barrio Nuevo y Viejo Puerto Rico, Las Colinas, Monte de la Jagua, Quijaquieta, entre otras, donde igual fueron pintados de azul los medidores eléctricos. La comunidad se ha empoderado de la lucha. El Barrio Puerto Rico ya no soporta más. La parte baja no soporta más estos fuertes apagones. Recibo de luz, me llevo a 900 pesos de luz. No, mírelo, mírelo, mírelo. También están abusando demasiado con el agua en nuestro barrio y con la comunidad. Y no está llegando el recibo de agua hasta de 2 mil pesos y 3 mil pesos. En el nordeste, los transportistas bloquearon el tránsito en la carretera San Francisco de Macorís hacia Anagua para exigir su asfaltado. Eso, la calle San Francisco de Guadalajara, que nuestro compañero del volante de esa región es explotándose la goma y desbaratándose los vehículos. Ya es tiempo de que nos arreglen esa calle también. Los transportistas de Anagua, San Francisco de Macorís y otras zonas aledañas también están pidiendo participación en el transporte de los empleados de la empresa minera Barricol. Y nosotros no vamos a permitir que nos desalojen de nuestra provincia. De manera que la barrio nosotros pedimos la participación de las cuatro provincias que están juntas. Desde Santiago, José Zapata, Informativos Teleantillas.